Francisco Guzmán, regidor de Iriona, hoy prácticamente dijeron ustedes sí o no a las sedes. Nosotros dijimos no a las sedes, además lo hicimos a través de un cabildo abierto con la venia de todas las comunidades del municipio, con la representación de todos los patronatos, pudiese llevar a cabo el tema y poderlo discutir de una forma responsable, a la cual la mayoría respondió que no a las sedes. O sea, ya no hay vuelta atrás, no a las sedes. No a las sedes, este municipio lo queremos declarar libre de sedes, consideramos que es un atropello a la población que en estos momentos representamos nosotros como corporación, como municipalidad de Iriona, y por esa razón la mayoría de las comunidades garífunas y las comunidades del Valle de Cico y Paulaya han dicho no a las sedes. ¿Qué pasaba que había una información ahí que colgaba las redes sociales que ustedes estaban de acuerdo? Yo creo que fue una mala información. La convocatoria que se hizo, se hizo a través de los acuerdos que están establecidos por Sinajer. Se convocó a dos personas por patronato y la gente tomó a mal la invitación, pensó que esto los estaba convocando a nacionalistas para tomar decisiones en cuanto a lo que eran las sedes. Y eso fue cosa, fue una mala información que no se supo manejar. Y la verdad es que se convocaban a esas dos personas tratando de cumplir con las medidas de bioseguridad y de que se pudiera aquí en la reunión definir realmente lo que eran las sedes. No era para validarlas, sino también para decir no a las sedes. Gracias.